La doctora Alejandra Rodríguez, intendente del municipio de Tafibiejo, una de las ocho mujeres intendentas de la provincia de Tucumán, algo histórico. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias. Un gran gusto estar hoy acá. El placer es nuestro recibirla en nuestro living y hablar, por supuesto, de la gestión que viene realizando. El otro día estábamos resaltando el gran trabajo que hizo en su periodo anterior con el Observatorio de la Mujer, con el tema de la violencia de género. Estuvieron acá visitándonos y hoy hablando un poquito de lo que se viene, el Festival de Limón. Así es. Bueno, tenemos el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, nuestro emblemático Festival Nacional de Limón, que para nosotros es un gran gusto, como tafiseños, poder formar parte de esto. Este es el número 52. Es decir que, bueno, es algo que para nosotros los tafiseños es un hito y algo que no podíamos dejarlo pasar. Y bueno, la verdad que hace ya muchos años que viene siendo consecutivo y ojalá que siga siendo así. Y declarado interés también. Sí, por supuesto. Este cultural por el solo hecho de que en ese escenario, como estamos mostrando imágenes, pasaron tantas figuras emblemáticas, algunas que ya no están, otras que nacieron allí en ese propio festival. Así es. Bueno, para nosotros, como te decía, pasaron muchísimos artistas, como estamos viendo, artistas de nivel nacional. Pero bueno, también para nosotros es importante eso, ¿no? Darle también lugar. Tenemos muchos artistas en nuestro gran Tucumán y, por supuesto, en Tafi Viejo. Así que, bueno, la idea también es esa, es que participen todos. Así que, bueno, eso es lo que hacemos en estos dos días del festival. Por ahí nos queda corto, porque tenemos muchísimos artistas. Así que, bueno, la idea es ir haciendo así. El club le queda corto ya, ¿no? El club ya queda chico, el club Villa Mitre, la verdad que hermoso. Bueno, los últimos festivales dieron muestra de esto, ¿no? De lo importante que es para nosotros los tafiseños y, por supuesto, recibir tanto público. Doctora, nosotros hablamos siempre, ¿no? La importancia que es involucrar la mujer en la política. ¿Cómo vamos con estos ocho o nueve meses de gestión? Bueno, bien, bastante bien. Sí, esto es como algo, vos decías recién, algo histórico, ¿no? Acá en la provincia, lo que sucedió con las últimas elecciones, que somos ocho mujeres intendentas. Entonces, bueno, es todo un cambio, un desafío, un cambio a nivel político, porque, bueno, estamos acostumbrados a ver siempre la figura de los hombres. Creo que esto ya está dejando de a poquito, va dejando de ser tan llamativo, ¿no? Y, bueno, y ojalá siga siendo así. Estamos trabajando para eso. Yo creo que todas las mujeres que estamos en política, que estamos a cargo, en mi caso, de intendencias, pero de cualquier otro lugar, lo que queremos es eso justamente, inspirar a otras mujeres, no solamente en lo político, pero sí inspirar a que las mujeres puedan creer en sí mismas y a su vez que puedan creer en que... ¿Y se puede cumplir la ley de paridad de género también? Sí, bueno, de eso estamos un poquito lejos. Ojalá que sí. En Tucumán, que es la única provincia que todavía estamos ahí sin eso, es un desafío también para todos, sobre todo para todas las mujeres. Así que también estamos en esa instancia, ¿no?, de seguir tratando de llegar a esa paridad. Doctora, ¿cómo estamos en materia de obra pública en el municipio? Bueno, nosotros, a pesar de que el gobierno nacional dijo que las obras públicas no iban a continuar, sabemos que eso es algo que es imposible, si el Estado no hace las obras no hay quien los haga. Bueno, en este caso nosotros estamos trabajando de a poquito con los recursos escasos que también tenemos, como todos, esta situación nacional también nosotros no somos ajenas, no solamente la provincia sino también los municipios. Pero bueno, en este caso, bueno, ahí estamos viendo imágenes específicamente de una obra que está en este momento, empezamos ya a cumplirla, a realizarla. Nosotros tenemos en el barrio Lomas de Tafí, tenemos un barrio que se llama Lomas 600, que es el primer barrio de Lomas de Tafí, donde tenemos un problema que ahí lo estamos viendo, que es un basural a cielo abierto prácticamente, que se hizo, que se estuvo haciendo, digamos, durante mucho tiempo, la gente una vez, desgraciadamente, esto es lo que sucede. Los vecinos tiran ahí los residuos y ya van todos. Y no saben las grandes consecuencias que después trae esto. Por supuesto, entonces, bueno, nosotros como seguimos, digamos, en la línea de trabajar, para nosotros el cuidado del medio ambiente es fundamental. Y en este caso particular, esta localidad tiene la particularidad de que corresponde al área metropolitana, es decir, estamos en el límite con San Miguel de Tucumán. Entonces, propusimos, le propusimos al municipio de San Miguel de Tucumán, a la doctora Chala y a todo su equipo. Estuvo visitándola en su momento también. Así es, la verdad que nosotros pensamos, todos los que estamos en el área metropolitana, que estos trabajos, así es, esta parte ya, donde vemos las casitas, ya pertenece a San Miguel de Tucumán. Y esto es Tafibijo. Y allí se va a crear una planta. Entonces, lo que estamos por hacer es una planta de acopio, una planta metropolitana, le vamos a llamar, porque justamente esto, porque la idea es trabajar en conjunto con el municipio de San Miguel de Tucumán, una planta de acopio transitorio. Nosotros tenemos ya nuestra planta de reciclaje. Esta vendría a ser una planta más pequeña, donde recibiríamos residuos no solamente de lomas de Tafí, sino también de esta zona de San Miguel de Tucumán y de los pocitos que, digamos, vendría a ser la zona donde queda más alejado de nuestra planta. Claro. Bueno, es importante, ¿no? Es importante, es un trabajo que va a llevar su tiempo. Porque le da esa calidad de vida también al vecino de ese barrio y pedir también a los vecinos, uno por ahí, cómo hace entender que tenemos que cuidar. Ayer nosotros hacíamos el inicio del programa, hablábamos un poquito, doctora, de la recuperación del lago San Miguel. Si vos te pones a ver, seguramente en su momento debe haber ido a tomar mate, a pasear con su hijo, es el pulmón que tenemos nosotros, los tucumanos, y ver tantos residuos, porque nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Tomamos una gaseosa y que hacemos al lago. Y en este caso los vecinos también hacen lo mismo, porque de ese lugar deben haber sacado un montón de cosas. Y se sigue sacando todo este tiempo, estos días, esta semana, vamos a estar trabajando con eso. De hecho, bueno, tenemos las máquinas que son puestas por el municipio de San Miguel y los camiones nuestros, por eso es un trabajo en equipo. En conjunto, claro. Pero va a llevar mucho tiempo. Y esto de lo que vos hablabas de la concientización tan importante, creo que todavía nos falta mucho a los tucumanos, desgraciadamente. Pero bueno, es un trabajo diario, en nuestro caso lo hacemos desde el municipio, y sí, necesitamos mucho la colaboración de los vecinos, porque bueno, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, y eso es así, es una realidad. Entonces, es muy importante la concientización, muy importante la prevención, el escuchar, hacer estas campañas, pero es necesario para nosotros como Estado, es necesario que los vecinos colabonen, que los vecinos estén siempre presentes con esto y lo tengan presente, porque si no, el trabajo no llega, digamos, a dar fruto. Bueno, es grande el trabajo, ¿no? Nos quedaríamos casi todo un programa para hablar del municipio de Tafibiejo, con tantas cosas que se hicieron en estos últimos meses, la inauguración del importante parque, donde las familias pueden acercarse, le dio otro tipo de vida también a la zona de Lomas. Así es, bueno, vos hablabas recién del parque 9 de Julio, consideramos que este es el segundo parque más grande después del de 9 de Julio, y que era necesario, ¿no?, en esta zona, y la verdad que el Parque Miguel Lillo vino a cumplir, creo yo, muchas expectativas de la gente. Los fines de semana se llena, siempre es lleno, van todas las familias, los niños, la verdad que es un parque temático que tiene para todas las edades. Es parte de un parque inclusivo también. Un parque inclusivo. Entonces, la verdad que sí, ha venido y viene siendo muy importante en Lomas de Tafibiejo, todavía seguimos trabajando en el parque porque no se terminó, todavía tenemos mucho por hacer ahí, pero la verdad que muy contentos porque los vecinos lo visitan y están todos los fines de semana y los días de semana también. Doctora, por último, ¿más viviendas en el transcurso de su gestión habrá? Y bueno, nosotros por ahora no tenemos eso, pero sí tenemos en mente, teníamos muchos proyectos que todos los proyectos están, siguen estando y vamos viendo de a poco. Nosotros sí tenemos que cumplir con una parte de falta de vivienda que tenemos en Tafibiejo. Desgraciadamente, este año con este gobierno nacional se dejaron de lado muchos programas, entre ellos estaba el programa de Banco de Tierras, que nosotros formamos parte, inclusive compramos un terreno, digamos, gracias a ese programa, donde en estos momentos es muy dificultoso, así que estamos viendo las posibilidades de hacer esas viviendas de otra forma o de a poco, ir viéndole la vuelta, porque bueno, es una necesidad de vivienda, no solamente en Tafibiejo, sino en todo Tucumán, pero bueno, de a poco vamos a ir haciendo. Los proyectos están, la idea están, las ganas están. Total. Así que bueno, en algún momento seguramente... Doctora, muchísimas gracias y por último invitar a todos los tucumanos al gran Festival de Limón. Así es, los esperamos el fin de semana, viernes y sábado, 13 y 14 de septiembre, los esperamos en el Club Isamitre, como todos los años, a festejar con nosotros el festival. Hay Limón de Oro, por supuesto, y algunas otras sorpresitas, así que bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias, doctora, que tenga un lindo fin de semana.